El arzobispo anfitrión Monseñor Don Jean Mo Puyol y el obispo secretario de la Conferencia Episcopal Monseñor Don Juan Antonio Martínez Camino han comparecido en una ruda de prensa final de la Beatificación del Año de la Fe. Se ha celebrado hoy en la sede del Seminario de Tarragona y en ella se han ofrecido los datos fundamentales de este acontecimiento en el que han sido proclamados beatos 522 mártires del siglo XX en España. Monseñor Puyol ha comenzado agradeciendo el trabajo de todas las personas implicadas en la organización y ha querido reconocer igualmente las facilidades dadas por las autoridades para que estos días en Tarragona hayan podido ser una gran fiesta. Fijaros, yo diría que hay para mí tres momentos de la ceremonia especial. El primero fue las palabras del Santo Padre. Ese para mí primer momento el Papa, el segundo lógicamente cuando baja el paño aquel que se ven los mártires, las caras de los 522 mártires que nos están mirando, que nos están observando desde el cielo. Eso es lo que creemos nosotros. Para eso se hacen beatos, para que sean modelos e intercesores. Y luego un momento para mí súper emocionante fue cuando la colonia de Montserrat cantó el girasol. Por su parte, Monseñor Martínez Camino ha destacado que esta beatificación ha sido un acto que tendrá un larguísimo alcance histórico. Según el secretario general de la Conferencia Episcopal, va a ser una ocasión para que nadie se olvide de ninguna víctima. La celebración festiva de un acto del Magisterio Pontificio, que consiste en inscribir en el martirologio romano, que es un libro donde están todos los mártires de la historia de la Iglesia, inscribir en el martirologio romano el nombre de 522 nuevos mártires, beatos. Y eso permanecerá en la historia de la Iglesia para siempre. Ambos han querido recordar que todas las víctimas merecen respeto. Todas han ofrecido su vida por causa de la intolerancia. Y la Iglesia, más que abrir heridas, lo que quiere es curarlas.